25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana Yo no sé cómo decírtelo querida, pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más, yo voy a enseñarte cómo se conjuga el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder, es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más, yo voy a enseñarte cómo se conjuga el verbo amar Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer para que tus ojos paren te llueve 25 horas al día, de cariño y puro amor yo te voy a dar Para quererte más, porque tú sabes que yo soy tu negro el que te pone a gozar 25 horas al día, de caricias, de besitos, de ternura, de alegría Para quererte más, y de tanto darte amor no me alcanzará el día 25 horas al día, voy a quererte y voy a adorarte Para quererte más, tuyo seré, tuyo seré, tuyo seré mamá 24 horas al día, no son suficientes para guardarte y atuzar Para quererte más, ser dueño de tu amor, esclavo de tu ser Para quererte más, porque tú tienes todo lo que yo busco en una mujer Para quererte más, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dilo de una vez Para quererte más, que yo soy tuyo, que tú eres mía El dueño de tu amor, esclavo de tu ser, vamos a tener una niña tan bonita como él O me cansaré de amarte Yo sé que tú